hola bienvenidos a todos y gracias por estar aquí hoy vamos a ver el subjuntivo los verbos irregulares tachún 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 vamos a apuntar estos cuatro verbos el verbo ir que yo vaya que tú vayas que él vaya que nosotros vayamos que vosotros vayáis que ellos vayan que yo sepa que tú sepas que él sepa que nosotros sepamos que vosotros sepáis y que ellos sepan que yo sea que tú seas que él sea que nosotros seamos que vosotros seáis que ellos sean que yo vea que tú veas que él vea que nosotros veamos que vosotros veáis y que ellos vean super fácil no